Música Vea Vea Mis queridos amigos Dice acá, saludos para César Hola, como le va Carlos Humberto Zambrano Como le va Patricio Dice una montura para Por favor amigos, con respeto Con respeto ¿Qué pasa con el señor Kronfle Ex aliado del gobierno Ex aliado de Guillermo Lazo Que luego ya dijeron Hasta aquí no más Él ha emitido algunas declaraciones importantes Y yo creo que es meritorio resaltarlo Escuchen esto El asambleísta Kronfle Aseguró que la proforma presupuestaria De Guillermo Lazo es un desastre Es una copia Con ciertas modificaciones Del documento presentado por Lenin Lenin Moreno Vean ustedes amigos Ahí la clara prueba De todas las cosas que hemos sostenido En el canal Una copia De lo que el señor Moreno Habría dejado Este presupuesto es un desastre El gobierno no puede adoptar El presupuesto Cuatrianual Del gobierno anterior Para presentarlo como un plan de gobierno Suyo Ahí es donde se genera esta disputa Entre lo que se dice Y lo que se hace Entre lo que se habla El presidente Y lo que están representando Los ministros De diferentes Ramas Oiga que vergüenza Pero es la confirmación Es la confirmación De lo que hemos venido sosteniendo Que realmente Guillermo Lazo Pues Todo el tiempo que estuvo El señor Moreno Fue apoyado Fue Eso no es una mentira No estamos Hablando mal Ni despotricando Contra el señor presidente Asimismo dijo que Tras revisar el documento Básicamente Lo que ha visto El señor Cronflay Es un Copypist O copypist Ah carajo Copia pega Del documento Copy and paste Ya saldrán mis amigos A corregirme el inglés Porque el pillo elín Es internacional Pero Que mal que habla el inglés Es realmente grave la situación Y cual es el discurso político Fácil Bloqueo de la asamblea Hay que tener conciencia Y responsabilidad Nosotros No vamos a ser cómplices Porque la proforma No cumple con los requerimientos Constitucionales y legales Ni los requerimientos Del pueblo ecuatoriano Por los que votó en las urnas Más aún Cuando el partido social cristiano Hizo una alianza con Lazo Para llevarlo a la presidencia Es más Ahí le faltó decir Estoy resentido Todavía me duele Que este pobre hijo de la Este pobre hijo del patacón Nos haya despreciado Entonces que debe ser doloroso ¿No? Ese debe Eso Tiene que ser motivo De conversaciones diarias ¿No? De Lazo ¿No? Así como ¿Cómo es posible? No lo acepto Todavía no lo asimilo A mí Este pobre badulaque Flacuchento Ahí flojonazo Despreciarme a mí Al papá de Guayaquil Yo desprecio Yo garroteo Yo tuerzo A mí no me tuercen Ya cállate Malpensado Además Comenta Porque la proforma Pasa por el ministerio De la ley Con o sin los votos De la asamblea Lo que no podemos ser Nosotros cómplices De este asunto Este es un tema Importante ¿No? Hay que dejar en claro Amigos Que la proforma Presupuestaria Aunque no haya tenido El apoyo del Bloque del partido Social cristiano Y de UNES Y aunque ningún Asambleísta apoye Terminará siendo pues O terminará yendo Por el ministerio De la ley Y ya Y se hará público ¿No? Se ha proyectado Un crecimiento económico Y es decepcionante Ver que este Inclusive En el año 2023 O 24 Será pequeñísimo Sobre el 1% Es decir La economía Recién en el año 2023 Estaría similar A la del 2019 Encima de eso Le suma Los problemas Del presupuesto De salud Y la educación Para nosotros Es imposible Avalar Una proforma Presupuestaria Cuatrianual Que ahora le dice Al propio gobierno Es la de Moreno O sea Ya analizado Investigado Es la de Moreno Explicó que cuando Es un año electoral El presupuesto De ese año Es heredado Pero afirmó Que no se puede Heredar la proyección De los próximos Cuatro años Entonces ¿Cuál es el mensaje Del gobierno? Esto va a ser Más de lo mismo Se ha tomado La proforma Cuatrianal De Moreno Según la propia Agente del Consejo De Planificación Porque no ha hecho Todavía un plan De desarrollo Oigan mis queridos amigos ¿Se acuerdan Que en campaña Por lo menos Yo aquí Traté de hacerlo Posible Y se acuerdan ¿Se acuerdan que una vez Presentamos Las comparaciones Y el análisis Tanto de Lazo Con Arauz En tema del Plan de desarrollo Del plan de desarrollo Arauz Se lo llevaba Pero puf De largo a Lazo No era porque Lo decía Arauz Sino las organizaciones Que analizaban Los planes De desarrollo Y Lazo Pues Nada O sea Nada Y que les digo Amigos Bueno El ganó Y ahora Lo que está pasando En el país Es que Los políticos Y la clase política Se está dando cuenta Que realmente El presidente Lazo No sabía Dónde está No sabe Todavía Dónde está parado Y es el resultado De las pugnas No haber tenido Un plan de desarrollo No tenerlo todavía Es evidentemente Uno de los resultados De las pugnas Dentro de la asamblea Muy aparte A lo de la vacunación Yo creo que ya Va a llegar un punto Hasta que el propio gobierno Va a decir Bueno y Y ahora ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿A seguimos con lo mismo? Es imposible Dejan claro El señor Kronfle Que no pueden aceptar Que Guillermo Lazo Haya copiado No creo que haya copiado Tiene que haberse pasado Tiene que haberle dicho Lenín Lenín ¿Qué es pues? ¿Qué es pues Guambritz? ¿Cómo así? Útalo Yo estoy por acá Por los Estados Unidos Imagínate Para que te cuadre el ojo Estoy de profesor Estoy de expositor Puta hacer lo máximo Venderle al Correa Fue el mejor negocio Que me ha pasado en la vida Ya 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 Lenín Está bien No seas afrentoso Oye Necesito presentar ese plan Préstame el tuyo Claro Si esa tontera no sirve Cógele nomás Cógele Cambia lo que te dé la gana Nos vemos Nos vemos Nos vemos Que ahorita voy a hacer Otra presentación Ya me voy a inventar Alguna cosa del Correa Puta que es negociazo Oye Nos vemos Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias!